Buenas gente soy Juan y estamos en un nuevo capítulo de programa blanco, perdón negro Vamos a continuar donde dejamos el capítulo anterior y bueno, retomando el equipo nueve de león Bueno, donde lo dejamos exactamente, que los dejé a todos al 36 Y pues nada, vamos a darle una, ya hicimos el repaso del equipo Y pues, hoy tenemos que ir a por la ruta 6 ¡Hey Juan! A ver Oye, por casualidad no habrás visitado el gimnasio ¡Wow! ¿Qué pasaba? Era marea del gimnasio de Fallenza Claro mami Eh, ¿pero qué digo? Que luego que se te sube la cabeza Te voy a retar para demostrarte que yo también soy un entrenador Ok, para empezar un combate contra Abel Así facilito, rápido Bien, yo dije que ya iba a utilizar la animación normal Porque ya, digamos, estoy nuevamente donde lo había dejado antes Así que, y me gusta De aquí ya en todas las generaciones puedo guardar con la animación normal Porque me gusta Aunque bueno, si yo me voy a atascar, y veo que no avanzaba mucho Pues, creo que lo llevo al por dos Tiene a Heardier Demolición, yo creo que basta Avivar Bueno Si, Demolición Yo creo que Demolición Tiene que ir Bien Ah, Mojarna Yo creo que Alex Vamos a ver si un triturado Por cierto No vi Creo que no recompré repelentes Y ahora se ven unas rutas Y luego una cueva Así que Va a tener que volver Va a tener que volver para comprar Vale, alerta Digamos que alerta en sí es una buena habilidad Porque te informa Por ejemplo, ahí se da cuenta Que el ataque potente Hacia él Es triturado Y digamos Puede tener O cambia O bueno Una estrategia Creo que esa habilidad Es buena Pero pues Creo que siempre Me interracciona A los de tipo psíquico Así que pues Nada que hacer En un random Serviría mucho La verdad Bien Otro triturar Que se haya curado El sapo este Bueno La sapo esta mejor de hecho Vale D-Wod Ok Cuando digo yo creo que Mejor Brock Yo creo que Sí es mejor Brock A ver Este tenía chispazo O algo así Ya ni me acuerdo De los movimientos Si no Chispazo No sé Chispazo A probar las naves A ver Con los de tipo agua Es mejor Brock Y ya Con los de Tipo tierra Y roca Es mejor Mira Panzer Ah Panzer Se te fue con mucho Marica Ah Panzer Se te fue con mucho Tanto Pero bueno Bueno No sé por qué Se me vino a la cabeza Que era el El agua Y el agua Spam Bueno Ya está Hacía tiempo Hacía tiempo que no Compatía contigo Pero veo que tu equipo Se ha hecho muy fuerte Yo no soy tanto Y claro He perdido Creo que te has Comprometado muy bien Con tu equipo Ya se lo Ya se lo Uhhh 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 Yo pues Muy bien Muy bien La verdad Yo ni me acuerdo Cuando conseguí Abuelo Se lo enseñaré Una vez Vamos a darle Abuelo Pero creo que Solo la pulsar Hasta que ganamos La sexta medalla Pues no es mal Pero bueno Eh Yo creo que Es más mejor Tajo aéreo ¿No? Que 95 95 Pero pues Ahora Esta será Otro ser Y la otra Suele ser Golpe crítico No Y estamos A la fila Ya se Porque Si o si Tengo que tener Bueno Y arrumo Es el único Tipo Que tengo Bien Super Repel Cuanto tengo 20 Ya no tengo Mal ¿No? No No Yo Me voy a volver Me voy a volver Si pero es que No 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 quiero hacer La La mala Y Que luego me hay que perder En la cual Sin Sin tener Mira es que Macho Bueno Yo creo que 20 y 20 Es bien Eh Cuarto subidas Digamos Tener 5 Mejor Di Hiper Posición Llevamos Unas 7 Yo creo Que estaría Ahí Otra Valpes 6 Llevamos Tenía Trenado Y yo creo Que la cura Total Llevamos Unas Unas 10 Yo creo Que así Nos vamos Bien Así Vamos Bien Si Vamos bueno a ver qué es eso ok ruta 6 en abro hasta que su equipo que me aparecen aquí no tengo ni puta idea vamos a ver por qué la verdad no te venía a verle en berlin como que no pues no vamos a pelear y me voy a poner el referente aquí tampoco es que parezca un poco más de buenos así que es que creo que yo ya lo dije en el capítulo en esta generación porque es que hayan muchos pokémon que uno consiguiera son muy poco la verdad se pueden contar diría yo que los que son buenos bien genial y crítico ese crítico es genial a ver derlin bueno más con el por qué no pero derlin de igual de rindes tipo normal pero ahora presenta tipo de manera metido al al saúl va muy bien genial bueno vayas esa no lo hago feo vamos a ver Que genial A ver que es esto Y el centro de estudios estacionales Aquí regalaron un derling Si Que para que uno lo estudie Es que no me acuerdo si cambia Los tipos y la apariencia Con los estacionales Algo así Ah, eres ahí Ajá, Montetuerica Pasado a Ciudad de Alonso Seguro de enero anterior Ah, pero no hice nada Va, pues mejor sigamos Felix, ok No O sea, solo prescenderle Que mierda Solo prescenderle No Combate Uy, ganará Que irá acá Bien Vale, aquí sí Coloco repelente Porque algunos de esos Son Mamón O si es Entonces No Piedad de la hoja Genial Vamos a encontrar este tío Ah, ok Creo que aquí hay un objeto Si no se llama Vale, pues que igual no puede ser sur Bueno ¿Qué es ese tipo? La otra si se sabe su agua valosa Bueno, es que tengo impresionado por cómo se refugió nomás por junto a él Y se puso al bar de la abastación de la antigua TCL Se llama covalium Ok Y eso, ¿qué? Oh Muy bien Muchas gracias Ok Bueno, sí Interesante sí Porque me cura Entonces vamos a darle Esa es Cueva de electro ¿Este electro qué? Cueva electro roca Cárgate 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 de electricidad positiva ¿Ya estaba esperando? Chuy, apenas llega Eso es una tela de galvántula un poco de tipo eléctrico No sé ni No sé qué es aquí Espera Vale Perdón por eso En eso que se parece que tiene que ayudar a quien le haga falta Alante Crocorro Crocorro Perdón Bien Toma, te voy a dar esto Esa es mi mejor máquina técnica Mentira, no Voy a jugar rápido Terratemblor Cuando uses terratemblor No solo quitarás peces a la hora Sino que también bajarás su velocidad Buah No sé hasta qué punto llegue tu talento Pero hay que hacer caso al corazón Ve a dónde crees que puedes ir Haz lo que creas que puedes hacer Tú eres quien pone tus propios límites Uh, uh, uh Vamos a darle MT Terra temblor Obviamente Hay quien Y yo creo que rayo burbuja Uy, disparalo Bueno, dejémoslo así Upa Ven Aquí está el gran nene Gracias Esos que te han traído hasta a mí Eran del tríos Hombrío Son miembros de tu equipo plasma Seleccionados por geches Y por lo visto han sido quienes Han sido quienes Ellos quienes han colocado la tela de galbantola En la entrada de la cueva La cueva de electro roca es un lugar muy agradable La electricidad fluye de acuerdo con una fórmula matemática Bueno O sea, un poco me cuentes todo Bueno Te he elegido a ti ¿Te sorprende? Eh, no Claro ¿Cómo vas a sorprender tal que ni siquiera entiendes? He hablado a largo y entendido con geches sobre vosotros Después parece que he enviado el tío sombrío para obtener más información Si no persigue el ideal de la fortaleza Vele inconsciente de la triste realidad No todos pueden hacerse más fuertes No te encantan ni por uno ni por otro Digamos que estás en posición neutral Lo cual me parece bien Creo que Uploman te está preparando Para medirse contigo Así que chispo y comprobar en qué clase de entrenador estaría su Ok Vale Eh ¿Sabes qué? Tiempo de las rocas que flotan las pueden mover Uh, la profe Hola, ¿qué tal estás, man? Como decía en el próximo lugar Es el electricidad Que tanto gustan los Pokémon Las rocas reaccionan entre sí eléctricamente Y por eso algunas están flotando Aunque hay que saber que no todas se pueden desplazar Mi madre me va a mandar investigar un Pokémon con aspecto de engrenaje Llamado Clink Claro Con la excusa de que he sido el origen de las Pokémon Manda Te toca Te toca Pero bueno Tampoco puedo decir que no me lo pasé bien con estas cosas A ver Ugo, suerte Ah, bueno Para Te voy a hacer comentar los puntos de experiencia Ahí está Bien Puede ser Puede servir Bien Bolsa Super papel Vamos Vamos Vale Vale Esta naval Va Mejor combatir Que Que perder Ahí Bien Arche Vamos a un rojo Lujan Bien Creo que es así Genial Otro Repel A ver Hola ¿Has encontrado algo? Yo estoy terminando de compilar un montón de datos Esta es la edad de tiempos remotos Pero no tenemos datos que demuestran que los Clink se vieran hace más de 100 años Ya lo tengo Los Clink aparecieron de golpe hace un siglo Tiene que ser eso ¿Dónde viene a los Pecan y a dónde van? Buena pregunta Estoy plenamente convencida de que si lograra Esperemos averiguarlo Esperemos escuchar aún más Nuestros Loots Oye Una cosita No creo que los Clink son geniales ¿Por qué no serán tan fantásticos? Está fascinado Nuestra amiga Sí Está fascinado Vale Buldor Vamos a ver con terror Tampilar ¿Cómo le va? Me entiendo Entonces Normal Bueno Bueno Se me vio que era gorduras Bien Ok Entonces por ahí no hay Uh Ven Más adelante hay unas escaleras Si sientes por ellas Parece enfrentante el equipo Plasma Ojo Esas escaleras ¿No? ¿Para quién? Le afecta ¿No? ¿No? Bien Bien Aquí haría estar el equipo Plasma ¿No? ¿Onde? Hmm Yo le digo No Debe decir que Pensaba capturar Pero no A ver Vale Pero aquí entonces no es Oh Bueno Es el que nos cura Aprovechemos Aprovechemos Bien Vamos a meter aquí En la boca Metamos la boca No Amigo ya Están aquí Diré que llegamos aquí Con Aquí con Y ciertos elementos Entírame Y te diré Quién es Vamos A Pero amigo mío Saco No Sobre el tipo Electric Y me ponen Tipo tierra No Es Crab ¿Cómo la gente? Watch out Otro Entonces es poderoso No vamos a curar ya que tenemos aquí en la bolsa pero cuantos combates hay un poco aveca una 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 otra un solo golpe de asia oye no puedo ver esto tres menos vamos a notar un 37 vamos a romar como ehm pongo a notar no eh si porque no como lo vas a esquivar tío a ver pun también no 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 a si no no i Carlos ya ido as a va a sandal humano no puede ser que hizo? ah se perdió pues me va a tocarisimo eeeh vamos a ver para arriba entonces para abajo que hay Curiosidad Bien Uy, fuerza Ese es bueno Me cago en la puta bolsa Bueno, veremos en un trainer Bueno, con variedad de puntos, de vista está condenado el fracaso Eso es algo que no pienso permitir Humanos y Pokémon son seres distintos como la noche y el día Los otros tan separados podrán los Pokémon guasar de una vida plena Sí, ese es mi gran sueño, ¿qué va a ser realidad? Tú también tienes sueños, ¿verdad? Sí Tienes sueños de ser algo maravilloso Se te reto para comprobar hasta qué punto son fuertes los suyos Bueno, esta es la tercera pelea que hay en Reina Tercera pelea No, no, ¿qué? Vale, frente a Pedro Me damos la jugada de los dos Bien, joya de luz, danza de lluvia Bueno, se curó Aquí estoy diciendo arriesgado Te lo dije, estaba siendo arriesgado Y además, ¿por qué no? Ya curó Fercate Eh, no, no, no Te va a gonquear Pero de hecho, el tipo es tan interesante ¿Verdad? 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 ¿Cómo puedo perseguir mis señales después de esto? ¿Cómo puedo ser mi amigo el Pokémon legendario? Juan ¿Por qué se va a llevar losa? Ve, él tiene un muy bueno oído He podido escucharte voz desde muy lejos de Juan ¿Quién es el centro? No Usted es la profesora en China, ¿verdad? ¿Usted pretende entender la relación entre buen entrenador y Pokémon valiéndose? ¿Cómo no? De las reglas arbitrales de los humanos Y por supuesto, de ese horrible octrofactor llamado Pokédex ¿En qué estaba usted pensando? Vaya, sí que me tiene manía, ¿no? Por un lado, reconozco que tu decisión personal es totalmente válida Pero por otro, creo que la nuestra también lo es ¿No crees que cada uno debería reflexionar y decir por sí mismo Si quiere estar con los Pokémon? ¿Y qué lograríamos con eso? ¿Dar carta blanca a cualquier otra vez? ¿Pensivo para hacer sufrir a los Pokémon? Yo no pienso tolerar resistencia a ese majante mundo Bueno, tampoco pretende comenzar a la noche o a la mañana Pero sí quiere que nos entendiera mejor Aunque fuera un poquito Bueno, creo que tendría que recuperar más datos Si queremos desechar aún más lazos, vamos Como ahora si la guardaspatala, por favor, me caré con ella Ok No me importa Si te soy sincero, no me importa Vale, se hable, o sea Vale, uff, 24 minutos Vale, vamos a verlo por aquí Espero que os haya gustado Si es así, pues denle like, comenten, compartan, todo lo que quieran En el siguiente capítulo haremos evento Que hay uno antes del gimnasio, si no estoy mal Y luego el gimnasio, o viceversa Gimnasio y evento ¿Bien? Así que nada Yo me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Con mucho más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!